Buenas noches. Queremos decirnos unas cosas claras, queremos daros los regalos y dejar que continúe. Un momento, por favor. Un pleno es un acto público, puede haber público en la sala, no están permitidas las intervenciones, entonces a mí me gustaría, por respeto también a los ciudadanos, y esto es un órgano democrático, que fuéramos todos, que tuviéramos sentido común. Un momento, porque estoy en el uso de la palabra y esto es un pleno municipal que todavía no ha comenzado. Vamos a ver, yo creo que siempre nos hemos caracterizado por el talante, si tiene algo que decir le voy a robar que lo diga muy brevemente, que si quieren hacer alguna actuación la hagan y después nos dejen continuar el pleno, que es el pleno más importante del año y que yo creo que los ciudadanos de Teruel tienen derecho a que a su ayuntamiento se pueda reunir. Bueno, voy a ser muy breve y gracias. Os lo hemos pedido por activa de juego pasiva, no nos habéis hecho ningún caso. Os hemos dicho que hay una forma legal de hacerlo, que es el momento de hacerlo. Que estos trabajadores y trabajadoras están cobrando salarios de mierda y que vosotros, el PP, el Padre Ciudadanos, no sois capaces, no tenéis la valentía política y el compromiso político para garantizar eso. Y por eso estamos hoy aquí. Ya se ha dicho la prensa y os lo vuelvo a decir a vosotros. Se acercan elecciones. En mayo de 2019 se acaba la primera parte de la prórroga del contrato de instalaciones deportivas y es una oportunidad única. Vosotros y vosotras no habéis querido meter una enmienda que posibilice que estos trabajadores sean al menos mileuristas. Y no nos vamos a callar. Nosotros vamos a seguir dando guerra hasta que de una forma u otra os dignéis a poneros en el lugar de quien no es capaz de llegar a fin de mes y de quien está sacando delante el trabajo de las instalaciones deportivas todos los días del año. Gracias. Gracias.